Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este vídeo. Soy el profe Tony y hoy estamos en la tercera parte del primer capítulo de la 01-2022. La planificación de la gestión curricular. Ok, empezamos. Dentro de la planificación de gestión escolar, tenemos varias planificaciones que se realizan durante una gestión. Uno de ellos es el plan operativo anual, POA. Este POA está en responsabilidad del director o directora que coordinando con las juntas escolares, con los estudiantes, con los maestros, es decir, con la comunidad educativa. Tienen que realizarlo para luego ser incorporado este POA al POA de la dirección distrital. Debiendo luego presentarse a los gobiernos municipales hasta el 30 de junio de la presente gestión. Y nos preguntamos, ¿para qué se presenta a los gobiernos autónomos municipales? Aquí no especifica. Pero de seguro es para que los gobiernos municipales doten de los recursos necesarios para la ejecución del POA. Es lo que pienso yo. Bien, luego tenemos el proyecto socioproductivo, PSP. En este proyecto socioproductivo se toman o se pueden tomar varios temas para trabajarlos en la gestión educativa. Pero nos indica en la 01-2022 que debemos darle más énfasis a lo que sería la prevención de propagación del COVID. Es decir, que podríamos tomar este como el tema a trabajar en la unidad educativa. Hay otros temas como también el cuidado del medio ambiente, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, violencia familiar o doméstica, consumo y expendio de bebidas alcohólicas y otros. El tiempo del PSP. ¿En cuánto tiempo se tiene que lograr? Aquí nos especifica que el tiempo mínimo es una gestión. Pero no nos habla del tiempo máximo. Anteriormente se hablaba de dos años. Pero aquí no. Solamente nos dice el tiempo mínimo. Una gestión. Luego del POA, el PSP, tenemos el plan anual trimestralizado. El plan anual trimestralizado se elabora por cada año de escolaridad. ¿Y quiénes lo elaboran? Los maestros. Si en la unidad educativa existen varios paralelos, los maestros tienen que organizarse para hacer un mismo plan anual trimestralizado. Eso es lo que nos indica acá. En la 01-2022 existen los elementos que tienen que estar en la estructura del plan anual trimestralizado. Muchas veces buscamos formatos. Cualquier formato que usemos tiene que contener estos elementos que aquí lo pueden leer. Cuando revisen la 01 podrán leer qué elementos tienen. Son varios, ¿no? Pero aquí están. Luego tenemos al plan de desarrollo curricular o como nosotros le llamamos plan de clase. Lo que puedo enfatizar en la 01-2022 acerca del plan de clase es que su presentación se tiene que hacer al momento que el director de la unidad educativa u otra autoridad educativa realice el acompañamiento y gestión pedagógica a la concreción curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario según la 01-2022 estar presentando en periodos de tiempo, sino cuando el director o directora nos haga el acompañamiento o lo que comúnmente nosotros le decimos hacernos seguimiento. Y nuevamente aquí en la 01-2022 tenemos la estructura que tiene que tener el plan de clase o plan de desarrollo curricular. Cualquier formato que usen tienen que tomar en cuenta que tenga estos elementos objetivo holístico, contenido, orientación metodológica, materiales, criterios de evaluación y producto. Y por último tenemos la organización de las comisiones internas de trabajo que se realizan en esta etapa de planificación. ¿Y cuáles son estas comisiones? Tenemos la comisión de técnico pedagógico, la comisión de convivencia escolar, la comisión disciplinaria, la comisión sociocultural, la comisión de salud que lo hemos tomado en cuenta en estos tiempos de pandemia. Y se pueden incorporar otras comisiones más dependiendo de las necesidades de la unidad educativa. Ok, eso sería todo por este video. No se olviden suscribirse a mi canal para que puedan ver muchos más videos sobre temas que nos interesan a los maestros y maestras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.